En instantes. Hay muchos muertos aquí. Justo yo dejé de presionar y se paró. De todas maneras se tenía que parar ahí. ¿No me vio? ¿No me vio? Genial, ¿eh? ¡Cola, cola, la cola, güey! ¡La cola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Es para mí un placer traerles un remaster o un remake del juego de Dino Crisis, aunque no completo. El señor y talentoso Stefano Cagnani, que ya nos ha traído varias entregas, como la que subí de Tiburón. Trataré de hacer una playlist para que vean sus creaciones, que son muy buenas. Algunas no las he podido jugar, pero trataré de subirlas por ahí al canal. Ese talentoso señor es muy fan de los juegos de antaño, de las películas Slashers, películas de terror y todo eso. Y trata de recrearlos en creaciones de él, en juegos propios. Algunos los tiene en venta, algunos son gratuitos, como esta demo. Vamos a ver de qué trata. Espero, pues, como siempre, que esté de su agrado. Vamos a probarlo, gente. Acompáñenme a verlo. Acompáñenme a verlo. se ve agradable la reinvención de Regina el doctor Kirk un real engine 4 pero se mira mucho mejor que la versión original es una buena reinvención gente Capcom en vez de Capcom con M todo basado, inspirado en la creación de Capcom y no crisis me gusta, me gusta como se vuelve Regina déjanos atrás, es más seguro nuestro agente Tom ya está allí nos reuniremos con él una vez que aterriquemos allí tendremos que mantener la radio en silencio para evitar ser detectados y vuelve por nosotros en dos horas nos encontraremos en la plataforma principal si no nos ves, jodete copiado adiós nos salvamos el otro no tuvo tanta suerte que bien se ve el dinosaurio ¿no gente? Dino Crisis por Stephen Game Studios es el estudio del señor Stefano Cagnani que ya nos ha traído muy buenas entregas la verdad a a a perfecto vamos a ir avanzando por las puertas que están abiertas en el juego original creo que las ponían en verde y las ponen en azul vamos a ir viendo que encontramos de bueno hay algo y vamos gente parece que podemos seguir por acá y hay otra puerta las puertas azules es donde nos van dando acceso a unas escaleras estoy ajustando un poco la mascaruna porque me aprieta y tenemos una muy buena fuente de luz ok aquí tenemos otra llave gente o un código no sé que sea nos tomamos para abrir una puerta proseguimos ahí güey y una vuelta de más aún no hay nada abierto por acá tenemos que buscar de dónde era el código que obtuvimos tampoco hay nada acá y otra puerta hay una creo que es el que comió el dinosaurio no se parece pero si lo estaba masticando este debe ser tom maldita sea algo raro está pasando aquí tengo que seguir necesito encontrar acceso a la base no hay nadie aquí no me gusta la situación parece que no hay poder en la base ok lo seguimos gente ok la verdad si me estaba lastimada la máscara abrimos esa puerta creo que voy a tener que poner algo a la máscara porque si en el tabique me lastima ok 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 tenemos una palanca un generador esto debería activar algo y queda en rojo le hubieran cambiado que es el color no pero la verdad se ve muy bien miren la reinvención de regina miren no se deja ver bien a la cara pero me agrada me agrada es muy bella ella es muy buen porte es muy buen ver miren podemos apuntar y que guapo lo que sigue no recargamos ni nada alguna puerta abrimos no fue aquella no fue esta vamos a ver creo que es por acá bueno aquí estamos gente vamos bien nuestro primer enemigo no hicieron una reinvención porque recuerdo que había un enemigo que se te aventaba encima al principio casi al principio y escapamos que demonios era esa cosa parecía una especie de criatura prehistórica aquí está la mano de ese loco kirk supongo al parecer no habrá este no se llama no tenemos ítems más células llave no está demasiado oscuro aquí este lugar está amplio y aterrador no 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 hay cabrón no 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 tenemos otro código no 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 Otro difunto Tenemos una puerta alterna Que es esta Carajo ¿Qué aquí hay? Nada más sangre Como que se comieron a alguien No veo que haya nada O sea como para que entramos aquí Nada más a hacer un lente Cierra Y a comer de ese humo que hay ahí Si no hay nada gente Si van a jugar la demo Eviten pasar por ahí Bueno nos vamos hacia acá Pensé que salió un enemigo al menos Abrimos esta puerta Al tener los accesos Ya automáticamente abre las puertas No necesitamos ir hacia ella Ya no la marquen azul Ay cabrón Pensé que era un enemigo A ver Se oye como animales De eso ¿no? Aquí hay otra palanca Que debe de activar algo Posiblemente active La puerta Esta puerta La puerta Que estaba cerrada O Hacia allá Ok Tenemos que ajustar bien Esta mascaruca Correcto Correcto Era esta Cinemática Un primer enemigo Que guapa se ve Regina Ahí Pequeño mucho de mierda Ay chingadera Brinca mucho de chingadera Lo quisiera exterminar Pero brinca mucho ¿Ya me lo eché? Creo que ya A ver Ahí está atrás Ay chingadera ¿Acaso no muere? Bestias inútiles ¡Aquita la mierda! ¿Murió? ¿Por fin? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? La chingadera esa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues hizo mierda Explotó Aquí hay algo ¿Un Fierce aquí? Ah si hay Medikid ¿Vean? Muy bien Pensé que no habría Ítens Uf Todo ese animal Las bestias Están en todas partes Tengo que tener Mucho cuidado Aquí tenemos que Sigilosamente Escondernos De esa criatura Del mal Hay sangre Por todas partes Pienso y creo Que esas criaturas Han hecho Una masacre aquí No se se precavido Gente No nos conviene Un ataque Con un animal Más grande El pequeñito Se ponía Sus moños Conti más Un grande Ay wey Es por acá ¿Era por allá? No Es el otro lado Demonios Una vuelta En vano Rayos Primer enfrentamiento Bueno Después de la Cochinada Esa que nos salió Porquería Que nos Saltó sangre Bueno Aquí vamos Otra víctima Más De estos animales Creo que por aquí Está Ahí está Miren Gente Está devorando Otro que está ahí Tenemos que vivir Sin Decir nada Vámonos Diablos Ahora pasa Por acá Va justo Hacia donde Nosotros Vamos Espero que no nos Lo encontremos Por acá Porque venía En esta dirección Ok Ok Hemos escapado Otra cinemática Me gusta Cómo se ve El personaje Gente Es un Gran salto A lo del Juego Este clásico Va a pisar Eso Y no 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 Estaba bien Se veía Que no estaba Bien puesto Cómo no se va Fijar Regina Regina Y para Acabarla De malas Es una Criatura De esas Alcanzamos Alcanzamos A escondernos De las ¡Dios! ¿Dónde diablos estoy ahora? ¿Es esa una pared láser? Necesito encontrar el gatillo Necesitamos un código Perfecto Listo ¿Lo podemos volver a entender? Ok Como en el juego Con esto nos protegíamos Se me hace que viene lo bueno, gente ¿Qué rayos? Es para que no sufra, gente No es por ser mala onda, pero es para que no sufriera ¿Hay algo por acá? Nada Más que sangre y sangre por todas partes ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡No te veo, chingadera de mierda! ¡Ay, chingadera! ¡Ay, chingadera! Mierda ¿Cómo te puedo matar, pendejada? Y me costó el primero No se ve Uy, cruza puertas No chingues No chingues cochinada ¿Y dónde se fue ahora? Mierda No hay sangre Yo que debí de coger eso Y irme nada más Es muy difícil Dispararles esas cochinadas Papá ya está en el otro lado Es que brincan mucho Vámonos A la mierda Quiero ver Que hay algo más por aquí Un Firz aquí Algo ¿Será que estoy herida? ¿Será que me...? Es que no se ve ni salud Ni nada Es muy complicado Disparar, ¿eh? No se... Miren pues No le damos esas mierdas No le damos ¿Qué pedo? Ah, menos mal, hay un punto de guardado, si no me recargo en la pared. Neta, que si no hay un punto de guardado me muero, gente. Es que es muy complicado dispararle esas chingaderas. Bueno, ahora ya sabemos qué hay que hacer, ¿no? A ver. Ah, puta, es que... Entrando ya, es que nos está dando esa mierdada. Corre pues, hija. Mira, pues. Ya ni está y te sigue pegando. No es una lazer. Necesito encontrar el trigger. A ver. Vamos a ver si lo podemos lograr, gente. No podrás detenerme. No, no. 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 ¿Dónde está? Se fue Aquí No vi esto Qué bien elaborado está el juego, gente, nada más que esos chiquitillos me cagaron Están un dolor de huevos ¿Qué atrás que tengo? ¿Tendrá algo más gordo todavía? ¿Acaso? Ahí hay una Ahí hay otro muerto Han de costar más esas cosas para matarlo ¿Y los pequeños cómo dan guerra a estas ondas? Y no puedo ver hacia allá Si no hubiera estado genial una miniatura, gente Los sonidos son geniales, gente No puedo salir de aquí aún Allá hay otra Hay muchos muertos aquí Justo yo dejé de presionar y se paró De todas maneras se tenía que parar ahí No me vio No me vio No me vio Genial, eh ¡Cola, cola, la cola, güey! ¡La cola! ¡Qué bien, eh! No sé por qué, pero yo también intuitivamente dejé de presionar para caminar cuando cayó eso Y le quise dar y ya no avanzaba O sea que era un... No podías avanzar de todas maneras ¿Qué tal? No... 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 Tengo miedo Pero su hermosura de rellena me conforta A ver Tenemos que aprender a matar esas porquerías De miércoles Tenemos que aprender a matarlas a como de lugar Alimañas del mal Para ser libre y soberano A ver No tengo balas No chingues No tengo balas ¿Por qué no tengo balas? ¿Se buggea acaso esto? La puerta del fondo ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué hoy sí tenía balas y ahora no tengo? ¿Qué rayos se buggeó esta cosa de nuevo? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Hacia dónde? ¡Ay, aquí hay algo! ¿Qué es eso? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿Un bug? ¿Por qué no la puedo agarrar? Diablo ¿Cómo me enoja que se buggeó en los juegos? Tanto que cuesta Mira No puedo Debería de agarrar eso Ahí está la chingadera Miren Está buggeada esta madre Se supone que no tenemos este Balas de sobra Ni de mal Ni de nada Miren 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 Ahí está la porquería Miren Miren Ahí está la porquería No tengo balas No tengo ni Nada Pues No sé qué hicimos gente Pero la verdad Está muy muy complicado Primero teníamos balas Nos mataron De ahí vamos bien Ya sin balas ¡Demonios! Eres un maldito bastardo No podrás matarme 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 Ahora sí estamos siendo mejores, no como con esas porquerías Maldito bachardo ¡Muere, mierda! ¡Así sí, gente! ¿No qué con las sedas pulgas? ¡Qué madre! Son una patada en los testículos, gente Literal Y luego ya no teníamos balas y de una hora a otra ya tenemos ¿Qué es eso? Quiero un parchecito Para que los demás que lo jueguen, lo jueguen ¿Qué ha dejado esas marcas en la pared? Tengo que tener cuidado, esa cosa todavía puede estar aquí Para que los demás que lo jueguen, lo jueguen agradablemente Me estoy callando en los textos porque como van algo rápido Lo voy a traducir con voz artificial ¡Hasta la siguiente! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero ahora sí gente me sentí Me sentí muy bien Aunque no me pegó con la cola esa cosa Pero me sentí demasiado bien Creo que fue una buena remuneración De lo que sufrí con las chingaderas esas Hace tanto frío aquí El apagón debe haber roto el sistema de calefacción Miren pues Sí se buguea esta cosa miren Ya me buguea ahí gente Se buguea esta chingadera Me gustó el juego pero se buguea ¡Ah! Sí, se buguea lo del disparo, cabrón Están muy cabrones ¡Miren! Creo que la pared del láser está bloqueada debido a una intrusión, lo que sea que entró todavía está aquí, tengo que tener mucho cuidado Ah, entramos ¡Miren! ¡Mátalo, hija! ¡Mátalo! Te doy un premio si lo matas, cabrona ¡Mátalo, hija! ¡Toma la mierda! No hay una sangre por acá ¡Mátalo, hija! ¡Mátalo, hija! ¡Mátalo, hija! Tienes que bailar esas porquerías ¿De dónde salí de allá o de acá? Ya ni me acuerdo De tantas vueltas que vi Ah, sí, salí de allá De aquí salí Voy acá Tengo miedo, gente De morir De morir Alistión Miren Y ahí no miro ¡Jingada, suerte! ¿Por qué no aprendo a jugar bien con teclado? Digo ya Toma, chingadera ¡Oh! 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 ¿Y ahora? ¿Qué entré a hacer acá? ¿Qué entré a hacer acá? ¿Habrá algo que hacer aquí? ¿O nada más pasarla mal? De ahí entré Nada más peleé con esa chingadera Casi me mata No manches Que solo a eso entré A perder sangre ¡No chingues! ¡Ah, maldición! No hay nada No creo que solo a eso entres A pelear con esa mierdada ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Le gustan las cosas difíciles a don Estefano, eh. No puedo huir. Tengo que emprestarme a esa cosa. La pared láser permanecerá activa hasta que la mate. ¿Cómo se hacia donde hay kill? ¿Cómo se hacia donde hay kill? Que alguien me explique, por favor. Hasta donde tengo que ir. Creo que todas las fuerzas de acceso... No, si ya no están esas chingaderitas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Combate? ¡Júralo! Esto va a estar bueno, gente. Me agrada. Ojalá haya un punto de control. Ojalá haya un punto de control. Me voy a preparar. Aquí sí está amplio. Me agrada. Me agrada. Me agrada. Me agrada. Me agrada, gente. ¡Uf! Esto sí me agrada, gente. Esto sí me agrada. Es una esponja de balas esta cosa No esas chingaderitas que me mandaron Oh Y esta si es una esponja de balas No como esas cochinadas No puedo girar, no soy tan bueno Es que se me olvida girar con la... No estoy acostumbrado vaya Voy a jugar con el bendito teclado A ver, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Gente Tiro Tomala perro Eso si fue lindo No esas porquerías Esas cuigas Renacuajos O que cosas son esas cochinadas Que nunca les atinas Y son... Ay, parece en la villa Y ahora si a donde Tenemos que regresar Solo falta que me salgan unas cochinadas De estas y me maten Ya si no, no me hizo daño Creo que si es un problema No hay que irnos a la villa Pero si no, no me hagan una casa No hay que irnos a la sala No hay que irnos a la casa Y no hay que irnos a la casa al laboratorio. No sé qué horrores me esperan allí. ¡Vámonos! ¿Más? ¡Vámonos! 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 Estamos tomando los últimos archivos del Dr. Kirk Puros dibujos como de historia, yo creo, ¿no? ¿Algo así? ¿Cuál era? ¿De cuál vengo? ¿Alición? Ah, claro, vengo de esta, voy a esa. ¿Debe de haber otra guirta por ahí? Que ya no me salgan esas pulgas, por favor. Delta 201 me recibe. Regina, es un placer escucharte. Pensamos lo peor. Pensamos que estabas muerta. Perdimos contacto con los otros. Vimos a esa horrible bestia comérselos vivos. ¿Qué era esa cosa? No podremos volar por mucho tiempo. Tenemos que escapar. Lo recogeremos en la parte trasera de la estructura. Intenta llegar a la pista de aterrizaje. Sigo viva, pero los demás están muertos. Aún no he encontrado aquí, pero sospecho que todavía está en las instalaciones. Es el infierno aquí. No sé qué pasó, pero toda la estructura está llena de criaturas. Creo que son dinosaurios. Copiados. Copiados. I still alive. Listo igual que... Que la de Resident. De Jill Valentine. Se van a abrir ahí supuestamente, pero en lo que me abren voy a mirar al... Viejazo. Me gustó esto, eh, gente. Me gustó mucho. Nomás que sí lo sufrí. Qué buena miniatura, gente. Combate. Qué épico, gente. Lo voy a disfrutar. Esto no lo voy a disfrutar. Claro que no lo voy a disfrutar. Por esos pinches pulgas pelorras. Es que un huevo dispararles, cabrón. Mierda. Es que a lo mejor por el espacio cerrado en el espacio abierto es un poco más fácil. No hay por dónde. Ah, ya vi. Para saber de qué lado te va a salir esa chingadera. Y miren, me tapa mi cuerpo. Eso es lo que no me agrada. Deberían de librar tu cuerpo para que puedas ver a qué le estás disparando. Dios, ¿qué demonios es esa cosa? Parece un dinosaurio. Es el mismo que se comió a los otros chicos. Regina, no podemos ayudarte. Te esperaremos en la pista de aterrizaje. Buena suerte. Qué guay. ¿Ya murió? ¡Lo he matado! ¡Uh! ¿Me pueden abrir por favor? Qué chulada gente. Épico. Me gustó mucho el juego. Nada más las porquerías estas de mierda. ¿Dónde están? ¿Y de dónde entré? ¿A dónde? ¿Qué pedo? ¡Ah, ya! ¿Y hacia dónde voy o qué? ¿O dónde entré o qué? ¿Espera que entré por ahí y se bloquean las puertas? ¿Espera que voy hacia acá? ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, ya te vi chingadera! ¡Mierda! Ojalá pudiéramos hacer eso con todo. Será muy bueno. Miren. Miren. Ahí donde me tapa el cuerpo no me agrada. ¡Mierda! Así sí está bueno. Así sí me gusta. Sí, no que... No que los del principio me hicieron sufrir, que válgame Dios. ¡Mierda! 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 Disculpenme, pero yo casi no sé jugar con teclado Me he adaptado por YouTube, la verdad ¿Dónde tengo que ir? Vela, aquí hay sangre por si las dudas ¿Tengo que regresar a casa? A ver Creo que sí a esta, ¿no? ¿Qué diablos tipo de lugar es este? Parece un laboratorio experimental Estaban estudiando a estas bestias ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias por ver el video. ¿Por qué disparas, hija? Está bien que tenemos miedo, pero... ¡Ey! ¡No me muelas! ¡Ay! Se había bugeado. Gracias al señor. Lo juro, gente. Se había bugeado. Temí por mi partida. Temí por mi partida. En serio. No me podía yo mover. Tendré mucho cuidado. Ah, aquí están todos los dinosaurios con los que estaban experimentando. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Venimos de acá, abrimos esta. Me gusta que ahí quedan los enemigos, ¿eh? Bueno, los pequeños no muy los vi, pero estos grandes sí. La sangre y sigue. No te vayas a bugear, madre. ¡Qué buena chica eres, Regina! ¡Oh! Y ahora, ¿dónde? ¿Dónde, dónde? Ay, chingar, no puedo pasar aquí. Diablos, carajo. ¿Para qué es el código, entonces? No creo que tenga que regresar. Algo me estoy dejando. No. Me esforcé mucho para terminarlo. ¡Ay, chida! ¿Se fue esa mierda? Uff, gracias al señor. Uff. ¿Cómo es donde? Las cosas, esas cosas. Por no decir más, ya dije lo que tenía que decir. Aquel no se podía porque estaba cortado el puente. ¡Y ese no tiene cabeza! Es el Dr. Kirk. ¡Es el Dr. Kirk! ¡Es el Dr. Kirk! Maldición. Esta misión es un fracaso total. Lo que sea que fue su experimento se llevó a la muerte, tonto bastardo. Tu mismo experimento se lo llevó a la miércoles. ¡Gracias! 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 ¿Qué te fijas? ¡Sí! ¡Ahí donde hace eso! Es donde se buguea. Y después de eso, tienes que dar otro click. ¡Suscríbete! ¡Pura morra, cabrones! ¿Alguien más? Digo, ¿se le ofrece alguien más? ¿Así sí, no? Eso sí me agradó. No que los del principio, su pinche madre. Los más pequeños son los más difíciles. Esto les da hacer la morra ahí. Adiós, bye. El apuntado quisiera corregido. De ahí es muy buen juego, muy buen juego, me opla, ¿verdad? Yo también sé jugar rudo, amigos. Así como ustedes juegan rudo con esos pequeñines, yo también sé jugar rudo. Debe de haber otro. Les voy a jugar rudo, cabrones. ¿Ya no hay otro? ¿No? Y no recibí daño al último, gente. ¿Ora eso? O eso no. Delta 201, estoy en la parte trasera de la instalación. Encontré al de ERE. Está muerto. Lo que hizo es terrible. El y sus científicos estaban trabajando en un proyecto que usa tercera energía para crear brechas espaciotemporales. Copiado, estamos llegando. Espera. El portal sigue activo, tendremos que destruir las instalaciones una vez que salgamos de aquí. Toma. No manches, otra vez el pinche bug. Ay, ¿y ahora dónde me dejarán? Menos mal. Aquela mierda. No. 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 Ah! Ah! Teníamos nada más que evadirlos, menos mal ¿No ya había muerto? Es otro Qué guay, gente Qué guay, qué guay ¡Uy, uy, uy! ¡No manches! ¡Otro mascón! ¡Ahí viene el helicóptero! ¡Ahí viene el helicóptero! ¡No! ¡No! ¡Qué chido, carnal! ¡Mis respetos, carnal! ¡Mis respeto! ¡Mis respeto! ¡Muy buen juego! Gente, pues la verdad me encantó el juego No tengo nada más que decir Más que... Sí me gustaría que añadieran lo del control con mando Tal vez ahí mejoraría un poco mi gameplay Porque la verdad no estoy muy acostumbrado con teclado Les pido una disculpa Pero sí, esos dinosaurios pequeños me costaron una infinidad Pero la verdad, yo como les comentaba Nunca terminé el juego clásico Y me agradó mucho terminar este juego creado por este fan-made No sé qué tanto se ha pegado a la historia Este, les traduciré todos los textos Como siempre, les mando un abrazo Les agradezco Nos vemos en un próximo video ¡Hasta la próxima, gente!